Hola, soy Indira Palacios Rodríguez, oriunda de Ríosucio, Chocó. Salí de allá muy pequeña, llegamos al municipio de Envigado. En Envigado estudié, terminé mi primera carrera. Y de aquí me fui para Europa. Llevo cuatro años aquí en Envigado. Tengo dos hijas. Trabajo en la administración de Envigado, en la Secretaría de Equidad de Género. Soy una lideresa de... Yo me considero, o las personas que trabajan en torno o junto conmigo, no una lideresa de un territorio específico, en este caso Envigado, porque ahorita vivo aquí en el municipio de Envigado, en el barrio Obrero, sino que me considero una lideresa del mundo, porque a donde voy he trabajado siempre en la parte social, en la parte de colectividad, bienestar colectivo, y siempre defendiendo derechos humanos y calidad de vida. Que calidad de vida, cuando yo hablo de calidad de vida, para mí es tener una excelente educación, excelentes servicios de salud y seguridad.